Ya están en la cancha Celtic y Jardín del Edén. Él ha hecho el partido señalando los minutos que se va a iniciar el partido con algunos minutos de retraso. Y movió la pelota el equipo definitivamente de Celtic en estos momentos. Señores y señores, la pelota tiene por acá número 6 arriba. Atención con aquello. El 6 y el 14 me están faltando en el Celtic. El 6 es González para que usted lo anote, para que usted lo vea. El número 6, González. Y Sánchez es el número 14. Ya estamos revisando en cualquier instante. Ahora sí, González es el número 6. Matías es el portero. Vergara es el número 10. Sánchez es el 14. Jara es el 18. Gajardo es el 8. Gonzalo es el 9. Quesada es el número 3. Escobar es el 17. Silva es el 16. Claudio es el 4. Gerardo es el 12. Y Sepúlveda, camiseta número 13. Así es la formación del equipo de Celtic. Jardín del Edén. Víctor, Ariel, Sánchez, Cristian, Silva, Ortega, Soto, Mauricio, Flores. Sánchez tengo entendido. No, Ricardo Sánchez parece que el 8. O Flores. Flores parece que fuese el 8. Garrido es el 17. Luis, camiseta 30. Y Pérez con el número 4. Esas son las formaciones de ambas instituciones. Que ya el partido se echó a correr la pelota en la Liga de las Naciones. El Jardín del Edén viene. Un hombre solo adelantado. Ese hombre cuando venía con todo arriba. El 16. Silva. Gran pase ahí de Mauricio. Pero Silva ya está en posición adelantada. Por lo tanto, imposible que pueda proseguir. La pelota ahora viene por mitad de la cancha. Vamos al equipo. ¿De quién ahora? Insiste. Jardín del Edén molestando arriba. Hostigando. Como debe ser. Haciendo el pressing. La pelota ahora viene por mitad de la cancha. Pelotazo largo arriba. Picar el hondie. El gran centro ahí. Vinida con todo el jugador Hugo. La pelota la va sacando por acá. El 17. Atención. Escobar. Escobar tocando. Era para el portero arriba. Para el cancerbero. Va sacando la pelota el cancerbero. Este ya la sacó ya. Atención. La pelota ahora viene por el sector del medio. A picar por allá. ¿Quién es? Mauricio. Mauricio venía con la pelota. Pero entregó la pelota al rival. Eso no es conveniente. Muchachos. Hace mucho tiempo no veníamos a esta liga. Bueno. Sánchez. Uno que lleva portería en distancia. Y el arquero al final. Toma la pelota. Jardín del Edén. Me refiero a Víctor el portero. El cancerbero. Ya saca la pelota Víctor. Mirándola para quien. Se de ojos bien abiertos. Atención con esta. Saca la pelota. Jardín del Edén. Se viene por acá. ¿Quién es Silva? El chamaco Silva. Tocándola para quien. Cuidado. Venía con todo. Arriba el número 10. ¿Quién es el día de Jardín del Edén? Por favor. El día de Marco Mendoza. Mendoza. Ahí estaba el número 10. Que me estaba faltando. Atención con Lucho. La pelota ahora que no está en la cancha. Se pierde de momento. El saque lateral que ya se ha ejecutado. La media vuelta. Una mano penal. El arquero tomó la pelota. No pasó nada con aquello. No pasó nada con aquello. Estamos hablando cosas que no corresponden a la ventaja. El portero sacó la pelota. Más allá de evitarme la cancha. Atención con esta. Pica el 10. Pica Benjamín. La pelota no está en la cancha. Se va perdiendo. Atención. Esta es la Liga de las Naciones. Se confunden las pelotas. Los balones de repente. Viene. ¿Quién es? La barca. Mauricio. Tocando este. Para que llegue esa pelota. Silva. Pero Silva no puede. Mauricio Cuatro. La barca. Gracias. Mauricio La barca. Camiseta. Número 16. Va a ser calorcito de día. Ya se está notando. Ya uno viene con un polerón. Porque hace mucho frío en la mañana. La barca. La barca va con la pelota ahora. Se viene el equipo de los Rata Verde. La barca va con la pelota ahora. Retrocediendo varios metros. Ahí tocando con su portero. Víctor. Y Víctor va a sacar la pelota. Saca la pelota al portero. La pelota la tiene por acá nuevamente. El equipo de Jardín del Edén. Arriba el pelotazo. Atención con esta hora. Hace el número 6. Cuidado con Celti. Venía con todo el número 9. Era Gonzalo. Y Gonzalo no puede. González y Gonzalo. Con dos jugadores distintos. La pelota la va sacando por acá el portero. Más allá de mitad de la cancha. Se cierra bien la defensa. Este año visitaremos todas las ligas. Estén donde estén. Si hay que salir a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana vamos a salir donde sea. Para llegar a las ligas temprano. Sánchez. Sin importar la hora. La pelota ahora la va sacando por acá. Que hay que tener cuidado. Pelíbero. Ay caramba. Casi remete ahí al frente el goleador. Molestando. Hostigando al pichichi. De menos minutos de partido. Y el marcador reitero. Estas canchas son más chicas de lo normal. Tengo entendido. No son. Son muy amateur. No son canchas profesionales. Y hay que tener cuidado con el son. Son más chicas. De 90 metros de largo. Y de ancho también son más chicas. A la idea mía. Pero están los ornamentarios. Pelota que va. Atención con esta. La pelota la trae por acá. Nuevamente. El equipo. Partido desordenado. Nadie le pone un ritmo al encuentro. Nadie le pone un orden. Digámoslo desde ya. Sánchez. Ahora viene para acá el equipo de Jardín del Edén. Cuidado. Ay, cuidado con ese pie. No sean tan falcón para sus cosas. La pelota la va sacando por acá. ¿Quién ahora? A la hora que va a estar el terreno. Se va a perder definitivamente. Ahí saque de costado que corresponde a Jardín del Edén. El portero. El portero va a sacar la pelota. La va sacando el portero. La pelota la viene por mitad de la cancha. Pelotazo largo arriba. Un defensor que saca la pelota. Por acá la va recibiendo. ¿Quién ahora? Ahora González. Como de los prisioneros. El 8 arriba. ¿Quién es? Gajardo. Guajardo. Tengo entendido. Mauricio Guajardo. La pelota la había tocado mucho antes. Sánchez. El portero recibe el balón inmediatamente. En su poder. El cancerbero. Para sacar la pelota. La pelota. La pelota ahora viene para quien hago la tensión. La barca. Domina el fútbol. Lo hace todo bien. Ahora se quedó con defensa. Atención con esta. González. El arquero tomó la pelota. González le pega el marco. Pero tomó bien la de cuero. El cancerbero. Acá el fútbol debe continuar. Son los primeros partidos de la mañana. La madrugada aquí en la Cordep. Bueno, ya no es Cordep. Por favor. Dígale. Lo espejo nomás. ¡Oh, qué horror! Solo el 10. Está, 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 está. Lo va a liquidar. El nuevo del arquero ya. Sin ángulo. Se acomoda. Increíble lo que se ha perdido. El número 10, amables espectadores. Hugo Vergara. El número 10. Increíble lo que se acaba de perder. Más tieso que un teléfono. Muy tieso el hombre. Terriblemente tieso. No hizo ningún baile. Nada. Cuidado. ¡Le pegó! Cuidado. Tiene distancia. Le pega con los cordones. Parece Sánchez. El Vitamina Sánchez. Le pega con los cordones. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién? ¿A ella? Pero entonces va arriba. ¡Una chilena! Y luego la casa se va a casa. Una chilena. Una media chilena. Quiero decir. Tres cuartos cuerpos. Pero más. Nada más. Algo pareció una chilena. Pero no pasó nada. Señores y señores. El partido es muy poca técnica. Los jugadores carecen de aquello por el momento. Una cancha muy chica. Cuesta hacer fútbol. O puede que cueste poco para hacer fútbol para alguno. Pero no es un partido técnicamente hablando. Entusiasmo hay. Está. Juegan a lo que te criaste de repente. Pero vamos a ver si mejora la parte técnica. Porque las ganas están. Aquí la pelota la va sacando. Bueno. J.J. Tanta Vallejo ha visto tanto fútbol en su día. 43 años viendo fútbol. Y ahora quien viene por acá. Atención con este ahora. Porque si viene contracolpeando el equipo. ¿De quién? Silva. Ahí va Silva. Toma la pelota. La recibe. No. Le pega sin ver nada. Como si tuviese un balde a los ojos. Por acá viene. Goliath. Goliath. David y Goliath. Si va con la pelota número 10. Atención con ella. Eludiendo rivales. Y la bola que no está en la cancha. Cuando venía con todo arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mendoza. ¿Lo conozco y usted? Sí. ¿Usted lo organizador también? Exacto. Sí. ¿Cómo se ha puesto un movimiento? Espera. Acá ponen pausa. ¡Cuidado! ¿Los dorados aquí la juegan más rato? No, están jugando acá. Ah, ya. Aqueles de allá es dorados. La otra concha dorados. ¿Tiene que mandar un mensaje y mandar otro partido después? Sí. ¿Ah? Porfa. Sí. Después quiero... ¿Cuánto teléfono? Después tengo acá. 56 más 97792. J.J. Vallejo. Cuidado con esto. Ahora va con la pelota número 6 arriba. Cristian. La saca nuevamente número 4 ahora. Atención con González. Si viene González. Cuidado. Por acá solo el número 6. Va a matar. ¡Ay! La saca la pelota lógicamente ahí cuando venía González nuevamente con la pelota con el del izquierdo. Después pasa el turno tu teléfono. sí por favor ya sé que tiene mi dato el caballero gracias muchas gracias por el recibimiento muy simpático el hombre no claro cómo está a verlo sacando para cáliz y se ríe atención con silva venía a silva con la pelota el chamaquito sirve este que no puede la hora que no está en el terreno se va a perder es el staff de la liga las naciones una liga tan importante como la liga internacional que conocí hace muy pocos años o hace muchos años que se yo se viene delgada y se avergada pero está que va por cuidado gonzález los loros qué terrible el algón de gonzález estaba para meterlo y no lo hizo nunca van está en el número 12 no es cierto entonces como se llama se llama claudio soto radio soto entonces camiseta número 12 ya está el hombre que salió apenas jugó un rato qué pasó al final porque saliste a técnica bien lo que pasó la pelota cayó en el lente de la cámara pero no pasó nada gracias tatito tatita que está de los cielos con la mamá la pelota va sacando quienes por acá atención viene por acá correteando el 9 que me es gonzalo la pelota lo va sacando por acá jardín del edén nuevamente gonzalo la va recibiendo nuevamente que es mendoza un hombre destapado se va el pichichi y la pelota ahora que no está en la cancha cuando venía con todo arriba leo sirva que debe ser el goleador seguramente bueno me llegó el maná temprano la mente está cayendo unas avispas abejas y eso es bendición algo guarnecido la toma el portero la pelota quien la saca atención con esto atención con esto la pelota la tiene por acá nuevamente que la ola que no está en el terreno se va a perder reintentado con el leo silva hoy día vinimos a poner una semilla mañana vamos a cosechar por acá viene garrido para sacarla de cuero está colocado garrido ya se viene garrido cuidado con esta el por tiro para tomar la pelota hay que sacarle un poco de azul para que los demos cuenta dónde va la pelota porque a veces con mucho son no uno 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 no se puede percatar dónde va el balón si eso es lo que ocurre ahí está ahí está ahí está el catorce venía con la pelota quien atención no no sirve aquello lamentablemente ya marcelo sánchez la pelota la va sacando por acá el ocho rima atención con esto guajardo solo el número cuatro ahora pérez pérez que intentaba pérez que venía el portero que va primero que todo para sacar la pelota constantemente que jugar con el zoom para saber dónde va la pelota si eso es verdad y luego dan un pelotazo y no sé si le dan el pecho o le dan la cara o la pera pero no sé qué es lo que ocurrió hace muchos años que no veníamos a la liga la cordera pero dale por los espejos diga diga las naciones ahí estaba peli cutiño cuando jugaba antiguamente y ahora si bien el tiro libre y el número 10 mendoza se llama el tío cierto el que va a tirar de los bordes por favor la pillo muy bien chiquillo está colocado a mendoza el arco está ahí 1 2 3 4 en barrera viene para acá mentos ahora que le va a pegar la de cuero así es el arquero increíble increíble yo no sé si fue lindo el tiro de mendoza o fue mejor la taja del arquero que es matías tengo entendido el arquero de este equipo celtic y sacó muy bien la pelota el arquero matías la pelota la viene por el costado el con el que va a la avenida olímpico la quiero la vuelva a retener una aproximación del equipo de jardín de la edad hasta el momento una aproximación solamente una aproximación solamente se van a revolver por la cancha el espíritu de dios está conmigo porque me dio una abeja una avispa que se dio una vez en la infancia no la pelota la tiene por la calle que está amarilla hay tantas abejas tanta dimensión de abeja abeja reina la pelota la tumba por acá abejas asesinas agua de la película que te arregla que yo atención persona peligro la jj vallejo no sea tan escandaloso el portero el portero de jardín del edén ariel ariel ya sacó la pelota acá el fútbol debe de continuar merino no viene nunca dice que viene pero al final no viene se queda pegado en la sábana cuidado el leo el leo hay posición adelantada era muy buena esta era muy buena esta sin lugar a dudas de ortega bory pero el referir el árbitro y asistente están indicando posición adelantada efectivamente jj vallejo está totalmente adelantado efectivamente el leo esta liga de las naciones punto cl lo espejo una cancha realmente de miedo la cancha oiga con el tiempo las canchas mejoraba cuando estaba aquí la cordel no están tan buenas las canchas al final no se quisieron reinventaron reflotaron las canchas maravilloso felicitaciones a la nueva organización del campeonato y también porque no decirlo a los cancheros a los cancheros a los dueños de este recinto deportivo en parte de la caja los andes no sé si estará ahí ya no está eso hay que ver igual lo bien para no decir cosas que no corresponden a la conclusión comercial la pelota latina para calquina ahora abajo quiesada ahora se va para acá el toni va a sacar el centro y aparece ya en defensa el número 7 ariel como ariel sacó la pelota lava todo limpia todo ariel automático ariel así se llama el jugador automático ariel esta es la liga de las naciones tú no eres chile no cierto aquí hasta los árbitros son internacionales este país de los estados unidos ahora vienen de todos lados a la panacea cuidado una mano el penal o fuera del área lo cobró el penal parece o fue dentro fuera del área fue penal o no si penal dentro del área de qué país tú venezuela bueno la gente linda de venezuela que venga nomás la gente mala que se quede allá por favor pero la gente linda de venezuela que venga no más porque hay doctores enfermeros hay de todo no hay profesionales y todos merecemos una oportunidad total la tierra la tierra es del creador atención señoras y señores la tierra no es de nadie la tierra es de dios y punto se acabó todos sean bienvenidos los que vengan a aportar esa es mi filosofía los demás vayanse para su casa o quién se no sé dónde y bueno así dirán con los chilenos cuando se cortan mal también era lo mismo bueno si vas para chile te ruego viajero le digas a ella que mi amor se muere atención a casi bien el tiro libre que corresponde entonces hacer que el equipo español hay de picado no más lanzaron la pelota lejos lo van a mostrar amarilla hay que tonteras margen eso se llama una niñería una chichería no tiene por qué hacer eso el jugador en que estaba pensando atención que aquí puede estar el primer gol del partido hubo del gala se va colocando entonces frente a la pelota pongamos atención a esta gran jugada en lo personal ahí estamos con el lente puesto se viene saludo a brasil a perú a venezuela aquí todo ecuador argentina paraguay perú a todos los colombianos toda la gente que está en la liga las naciones atención con esto se va colocando el 10 reitero frente a la pelota hubo vergara un penal un hombre que detuvo la pelota la trayectoria ya le he visto no se sancionó viene vergara está acá está por el artigo víctor se pasó distra muy mal ejecutado el penal muy anunciado ahí va ahí va ahí va como decir el loro aquí está aquí está eso me pasa por hablar y le cayó la bomba el centro que viene cuidado el con la suerte se llama eso el arquero contuvo el penal increíblemente apareció muy bien el cancerbero víctor que fue abajo también el ministro del arquero desesperdició la oportunidad clara en el partido el equipo de celti y ahora seguir el equipo de jardín del edén la pelota va tocando la sector de mitad de la cancha ahora esto puede ser motivante viene el arquero ya puede ser motivante para que el equipo de jardín del edén una consulta amigo la otra vez bien en aquello el arquero la pelota que se va afuera estábamos justo dando la información apreciamos que era una jugada importante le pusimos el lente y hay tiro libre de que corresponde el equipo de jardín del edén el tiempo y marco sabe que el tiempo nunca lo supe nunca lo noté joven qué tiempo tenemos de partido por favor a llevar trastor 835 ya muchas gracias 23 minutos 22 minutos una cosa así cabezazo el arquero el arquero llega muy bien para tomar el espérico ya sacó la pelota por acá quien viene ahora ahora sí ahora sí pero atrás tiene el equipo de jardín lo quiero decir pero muy temprano para decir lo que le voy a decir como que el equipo de ser que sintió el penal a como que se bajone un poquito como que se sintió eso no puede ser muchachos tienen que dar vuelta esto tiene que superarse están todavía cero cero no hay que acalmarse pero lo contrario al equipo de jardín que le voy a dar un poquito más de ánimo y de por acá ricardo flores Ricardo flores el otro ricardo flores el 8 por favor de jardín ricardo flores el 8 cuidado 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 si saca el arquero encima el arquero toma la pelota el 8 es ricardo flores o ricardo sánchez sánchez gracias gracias es que llegan tan atrasados los jugadores cuidado sánchez calviño solo el 10 arriba mendoza mendoza caca cayó mendoza 25 minutos de partido ya son 40 minutos los que juegan tengo entendido por el lado efectivamente y acá hay cielo libre que corresponde todavía no esperamos que el árbitro del partido diga lo contrario diga lo contrario bastante distancia de portería pero ya se está reincorporando el jugador atención con esta Claudio Soto se viene Claudio Soto para pegarle la pelota atención atención amables espectadores viene Claudio Soto le va a pegar allí arriba muy bien el arquero muy bien el portero saca la pelota Matías Matías Sánchez el portero la pelota viene buscando el número de 10 ahora buscando a quien atención Vergara el hombre que perdió el lanzamiento penal lamentablemente para sus colores la pelota que él la tiene ahora es el número 9 el lateral ya ha sido ejecutado era Gonzalo Gonzalo venía con la pelota sigue Gonzalo Gonzalo para quien ahora estamos narrando este partido lo estamos televisando también por qué no decirlo y ahora viene con la pelota el día es Mendoza Mendoza muy bien el central ahí sacando esa pelota hay saque de banda que corresponde al equipo de Jardín del Edén y va la pelota el número 10 Mendoza va a sacar el esférico ya sacó la pelota Mendoza cuidado Mendoza Sánchez se equivocó Sánchez pase al rival es lo más que comete los errores del fútbol chileno no sé por qué siempre checan la pelota al rival como como que no saben que los azules son los azules y los verdes son los verdes la pelota lo va sacando para acá el número 6 arriba ahí va en altura ese balón la maneja muy bien Ken cuidado se va con la pelota Gonzales Gonzales una más y otro más la pelota ahora no está en la cancha se pierde cero a cero el partido si está quedando el partido con un gusto a poco que puedan dar más los jugadores pueden estirar más abrir el marcador no estirar la cifra porque aún no se han estirado están manteniendo este cero a cero y hay mejoras hay mejoras en el recinto deportivo sale el 3 salió Sánchez allá va Sánchez e ingresó el 12 hace rato quería ingresar Soto la pelota arriba el despeje la bola está en juego atención sigue el 6 Bremis Cristian va con la pelota ahora nuevamente Ken Gonzales venía Gonzales se acabó la cancha y la pelota ahora que no está en el terreno acá hay tirón libre vamos a ver qué es lo que pasa con aquello que juega segunda hora aquí por favor a segundo turno a las 10 y 5 ah qué serie es Super Senior muchas gracias cuidado con esta la pelota ahora se va al saque de costado qué buena esta del número 6 que aparece en pantalla Gonzales ay 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 fue cosas del fútbol no fue falta Mendoza lamentablemente recibió el peor castigo pero fue una jugada de fútbol no fue mala intención del marcador todo lo que sea talón de Aquiles ay 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 cómo duele eso no y ahora va picando para acá el hombre que me dio el penal Mendoza el arquero el arquero se juega el pellejo Víctor muy bien el arquero que es bien Víctor Cristian el número 6 el que está resentido en un choque que hay en un cruce y ahora lo va a ver a la venta el Toro de Cristian Silva el 16 el número 11 se parece mucho atención con esta con la pelota arriba el 8 que es Sánchez Fánchez Fánchez Boris Boris el número 11 Ortiga el muñeco Ortiga la pelota que no está en la cancha se pierde amables espectadores a la pelota no está en el terreno y hay un saque de costado va Ligo Silva no al revés Macker Nackenbecker Celtic saca la pelota el defensor saca la pelota Eden la pelota que la tiene ahora cuidado Nexus la pelota va tocando al sector del medio Gerardo Diego el fútbol se pierde de repente amables espectadores 26 minutos de partido no 25 31 31 minutos de partido y ahora está con la pelota Sánchez le pegó de allí el portero al final tomó el esférico y ya va sacando la pelota tengo que interrumpir que la pelota no le pide el trípode es el 8 Sánchez la pelota va tocando por el costado izquierdo es el 12 Soto cuidado con esta cuidado ahí se la acaba ahí va Bore el pase de atrás Chaparrito el centro que viene Chaparrito el número 4 Chaparrito el Leo y Borio Ortega tira lo suyo Borio Ortega tira lo suyo ya está mereciendo algo más que este marcador 0-0 el equipo de Jardines del Edén y va con la pelota el 8 arriba quien es Sánchez quiere corretear este que no puede sigue con la pelota el 12 Soto Sánchez Soto se viene nuevamente cuidado que lindo está 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 la saco en defensa parece partido de primera y son súper serio ¿cómo juegan? ¿con qué ritmo? una mano nada ahí se lo referí síganlo más Claudio Claudio a picar por acá nuevamente el número 10 Mendoza y la pelota que no está en la cancha se pierde señores y señores 23 minutos de perretido la pelota que se va al saque de banda cuidado con esta no pasó nada buen servicio la pelota la tiene por acá el equipo de Jardines del Edén el Bori venía adelantado el hombre en punta en Jardines del Edén venía adelantado el hombre en Jardines del Edén amables espectadores amigos amigos estamos con el marcador todavía 0 a 0 estamos con el marcador todavía 0 a 0 34 minutos de partido y algo más va a sacar la pelota quien ¿cuántos son de descanso? gracias por empujarme chaparrito Sánchez atención con esta se mueve todo el equipo de Jardines del Edén la pelota viene por altura el Leo el Leo va solo el 16 si la toca es gol el arquero no sé cómo pudo tener nervios de acero para no volverse loco y no desesperarse la maniobra cuando venían dos hombres muy bien ahí el arquero Matías no se quiso intimidar y ahora viene con la pelota Gajardo le va a pegar de allí haciéndose a Malle perdió la pelota nunca la soltó te crea Lissi Sánchez no con tanta cultura hasta hay un equipo también de nombre Brasil 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 Zil 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 decía Zalabarrieta el chaparrito a hombre en punta Silva Boris Boris se enoja enérgicamente con él porque no le da un pase decentemente entregó la pelota sin ninguna sin ninguna intención a cualquier lado y bueno están empatando todavía reitero 0-0 y la pelota la tiene por acá Sánchez se coloca Sánchez se invitaba a la cancha desde ahí empieza Mendoza que buen pelotazo buena amortiguación comete espalda cuando venía marcando el número 2 y hay una espalda o es el 2 claro está vamos contigo JJ Vallejo ¿quién es el 2 que no lo tenga? si el 7 Ariel ¿Ariel? ¿Ariel? ¿O Alexi? ¿El número? ¿Del equipo verde? Alexi el 7 cuidado allá se vio nuevamente que dé Silva 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 no queda muy largo el hombre ya el partido cuando uno cree que los tiene a todos no los tiene a todos porque no llegan todos al mismo turno Pato Nano despecho él ha visto la considera que después una mano aquí estamos a algo de 3 minutos para que se acabe el primer tiempo partido González Alexi sí parece un 2 pero un 7 una mano la pelota que no está en la cancha se pierde lateral para Jardine colorilla nomás lente ojalá los lentes subieran bueno hay unos lentes que son muy buenos que buena Boris adelantado el número 10 lamentablemente Mendoza Mendoza siguió igual pide amarilla si en la realidad alegan con el hábito del equipo de Celtic no debería alegar con el hábito deberían calmarse porque esto se juega con el pie no con la boca con la boca con la boca menos pesa después de nuevo Celtic está aguantando estamos escuchando el pito el referí en un minuto más exactamente para que termine este primer tiempo partido en el medio cuidado Mauricio allá va con falta con falta con falta Brasil está jugando con Nexus quién sabe cómo irá el resultado aquí si viene el equipo de Celtic que prácticamente no ha visitado mucho el arco rival más allá de ese penal pero increíble hay tanta gente que parece que hay dos entradas también se entran por aquí también como si quién sabe cómo se llamará esa calle allá el camino a Longquén ah claro que el camino a Longquén increíble y el día de sábado ustedes no vienen ¿qué pasa? 7, 8 y 9 de la misma competencia de la misma competencia es de ustedes también la pelota la tiene y aquí empezó los partidos el sábado de 3 a 4 ah de 3 a 4 la pelota aquí de 3 a 4 aquí también es partido en la mañana cuidado con Mendoza Mendoza le saca la pelota en la última instancia listo listo estamos listos para que termine el primer tiempo partido estamos en los 40 minutos de encuentro un poco pelotazo largo a Lessi ay se equivocó Mendoza cayó ay un poco más y Mendoza arregla la mala actuación que tuvo en el lanzamiento penal y el arquero lesionado el arquero repito lesionado supera viste el style va el número 14 al final Marcelo Sánchez hermano la única cosa que usara el yugul que comí en la mañana me da comida ahí se están nutriendo mal el amigo porque si un yugul lo hace vomitar quiere decir que no se tiene razón ella no puede entrar nadie a la cancha porque el árbitro es el hombre que dirige el partido y el partido se va a acabar o se terminó el primer tiempo parece si se terminó ya volvemos 0 0 todavía amables espectadores se viene el segundo tiempo partido las 9 con 26 de la madrugada se viene el segundo tiempo partido vamos a ver qué opciones tenemos en este segundo partido empezó el partido me refiero al segundo tiempo la pelota la va sacando por acá el equipo verde amables espectadores cuidado con esta no alcanza a llegar esa pelota vergara no obstante aparece por acá el equipo de Celtic a ver si un poquito más agresivo un poquito más incisivo este equipo de Celtic tuvo los suyos pero no fue suficiente el equipo rival la misma cosa puede que tenga mal balón pero hay que meterla adentro atención con esta allá va el número 16 constantemente hombre en punta me refiero a Leo Silva y luego está Borio Ortega que le acompaña en el baile y el caballero que le acompaña y el caballero arriba pelotazo saca la pelota del equipo de Certis acá solitario viene Nano González el partido se interrumpe de momento estamos recién en el minuto 10 segundos de partido la pelota la va a sacar inmediatamente Lucho Sepúlveda no, no es Sepúlveda se cambió la opción la pelota por el medio le alcanza a rescatar el equipo de Certis siempre porque su arquero un arquerazo me refiero a Matías hizo un gran primer tiempo muy concentrado y un gran portero a todo esto pelota arriba buscando a quien ahora Boris Boris está adelantado Boris es un gran jugador pero juega con la boca y al jugar con la boca echa todo a perder echa todo a perder con la boca se parece mucho a Solaria pero lamentablemente el pide abre mucho la boca así así, así ahí va Boris hablando en la cancha así y eso hincha las pelotas perdóneme señor Boris es un grandísimo jugador pero tiene que bajar un poquito el... es vocabulario no habla mal me refiero a que que con la boca no se juega insisto que se juega solamente con los pies aunque él tenga la razón insisto aunque él no va por eso porque él no es árbitro él no es el juez él es jugador si tiene derecho a reclamar sí, pero es que ha reclamado mucho ha reclamado mucho y él mismo se desconcentra porque pierde la localización de su energía positiva no hay distancia permitida prefiere tocar con el arquero el abierto tiene que haber detenido y ha repetido las acciones no dijo nada Alex siempre Alex la pelota la viene por el medio venía por acá el Leo pero el Leo no alcanza a llegar a retener la pelota y la bola caprichosamente se va del terreno por decir algo nomás en lo caprichoso por decir algo amables espectadores señoras y señores reitero el resultado 0-0 hasta el momento parcial partido demasiado interrumpido no ha tenido un orden atenti arquero Alex el portero los porteros han mostrado cosas interesantes Stey el arquero Víctor Stey había un jugador de los 70 que se llamaba Víctor Stey también que jugaba en en respuesta de Concepción y también están los Stey de San Bernardo que arreglaban televisores a tubo estamos hablando del año 70 70 y tanto comienzo los 70 y terminando los 70 y pasando dale con los 80 eso pasa por estar al lado de la cancha que te llega un pelotazo en cualquier momento y uno tiene que aceptar eso si lamentablemente no estoy en una cabina porque si estoy en una cabina no tendría ese problema que me llegan los pelotazos que respeto a los jugadores me pegan sin querer hasta patadas recibidos porque están cerca de la cancha también pero bueno eso es otro tema que tiene que ver con el fútbol Atención Atención Silva si viene arriba al centro la puto llegando al área despeja a la gente Atención de Jardines del Edén no obstante Celtis ahora intenta retomar la iniciativa por el costeo izquierdo muy débil Gonzalo puso Gerardo puso un pase que no está con ninguna consecuencia se viene ahora Mendoza saca la pelota de la defensa la pelota no está en la cancha amables espectadores aquí hay 6 de costado volvemos al partido yo manejaría un avión y ya me haría muerto la pelota no está en la cancha la pelota no está en la cancha la salida de Herrera ahí no va ahí no va pegado pegado arriba el pelotazo Atención bien lo que hace el número 10 Mendoza Mendoza quedó tarde la va recibiendo el 3 Sánchez Sánchez solitario arriba González sacó el centro la puede aprovechar aquello Sánchez Sánchez allá al frente viene Leo Boris atención con esta va con la pelota arriba como puede Boris venía Boris el lateral que viene el lateral que va está colocado Boris a reventarla por acá González se repiten los apellidos mucho en este partido el partido se detiene no ha tenido una continuidad el partido no la ha tenido lamentablemente pero bueno recién van nueve minutos casi de partido el lateral atención Claudio por acá despeja González la recibe nuevamente hay golpe de cabeza de Silva cuidado la pelota la pelota quien la tiene alega discute ahí el número 3 quiesada quiesada ya cortito ya cortito el partido está muy enredado como ha sido la tónica de todo el encuentro por la que llega al área un despeje excelente excelente el defensa no tiene complicaciones y manda la pelota lo más lejos posible para no confundirse ni enredarse menos mal que no juegan con otros balones de otras canchas porque muy fácilmente pueden llegar balones que no son de esta cancha y menos mal que no son todos los mismos balones al menos cada equipo trae su balón y eso es bueno son dos balones más uno que pone seguramente la liga seguramente la liga pone otro balón porque cada equipo tiene que haber otro balón y con otra más son tres balones o dos, no sé, tienen que haber dos mínimos porque no creo que la liga tenga un balón para todas las canchas complicado eso eso lo voy a preguntar para saber qué pasa ahí bueno, en el fútbol profesional se juegan hasta con cinco balones tres balones, eran antes cuatro balones fue aumentando con el tiempo la pelota la va a sacar el equipo verde cuidado con esta el arrojero al final toma la pelota ya la va sacando quién ahora va a traer el número 30 ya lo notamos en cualquier momento aquí la toma ahora quién Sánchez media vuelta Alesi Alesi está destapado cuidado se atreve mejor todavía Soto Alesi Alesi sigue Alesi cayó Alesi pide falta ya la sancionaron tarjeta amarilla para el infractor para el número 9 Gonzalo me parece me imagino jugando jugando con un basal en la boca para que no hablara vamos adelante el hueco cinco segundos después del pito 12 Valdez la pelota viene para el 12 5 segundos después se va colocando Claudio Soto volvió a la cancha Mauricio Guajardo abandonó la cancha Claudio González usted lo vio y ahora viene la pelota el número 12 Claudio Soto Claudio Soto el encargado de pegar al esférico el centro que viene el despeje a un costado el once se enredó con el mismo Boris Boris calladito quería sacar el centro corre con ganas quién sabe si esta noche durmió la última noche la noche nunca se sabe un lolo de esa edad jugar a esta hora es un crimen recién despiertan a las 12 con suerte y por eso juegan a la una los juniors en todos lados porque cómo va a despertarlo usted a las 7 de la mañana para que venga a la jugada a las 9 o a las 8 6 y media imposible estos chicos hacen un milagro para estar acá a esta hora ahí cayó Mendoza Mendoza más grito que lesión nadie le hace caso y ahora continúa en ataque el equipo azul ahí va Alessi mano Alessi Alessi reclama algo pero todo sigue lo normal la pelota no ha salido como se llama el 30 que va a entrar Quiladran Quilodran Luis Quilodran y salió este hombre el número 10 tengo entendido no el número 13 salió totalmente abatido parece salió el muñeco el número 13 como se ve que salió Felipe Felipe ahí está Pipe Sánchez Sánchez la pelota la tiene nuevamente Mendoza Boris Sánchez se repite en algunos apellidos Quilodran no puede pero si puede Sánchez que es Marcelo se repite Marcelo Sánchez atención ahí está una falta y un penal una falta y un penal y en el mismo arco y cayó definitivamente el hombre en punta cuando venía con todo tengo entendido que Boris el Leo me parece el hombre que lo cometen la falta penal y justamente en ese mismo arco fue el primer penal cosa rara cosa increíble y ahora la pelota hagamos este zoom que corresponde amables espectadores demasiado zoom vamos ahí está la servieta penal le pegó le pegó gol gol soy de jardín me la ven aparece el hombre en gestión le pega el marco en forma realmente espectacular y se rompe la pálida amables espectadores se rompe la pálida 1 a 0 el marcador le pega muy bien la pelota de Ricardo me estaba tapando la visual me paraba el ejecutante de un momento dado pensé que era el 16 el 11 era imposible pero sí el 8 el número 8 ahí está entonces Sánchez para estructurar el 1 a 0 en el minuto 16 del partido ojalá que este gol le haga bien el espectáculo y ahora entra bien Ortega Boris se cobró posición adelantada ay 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 que raya me da porque el chico estaba pero con una pretensión clarísima y no creo que haya sido tanta la cosa en la cancha 7 saca la pelota un defensor cuidado uno que tiene la portería y gol el empate vino inmediatamente Papá Pitufo que aparece y logra el empate 1 a 1 que bueno Papá Pitufo logra el tanto la paridad bueno empezamos un nuevo video Mauricio vio conquistado el el ansiado empate y la transmisión se cortó porque puse un botón que no hay que ver a la cámara y ahí se borró todo pero está grabado se detuvo todo y estamos empezando de nuevo bueno habrá que juntarlo luego cuando lo editemos así que calmado aquí nada se ha perdido 18 minutos de partido están 1 a 1 lo importante de todo que grabamos el gol lo importante de todo que grabamos el gol está en 1 a 1 partido bonito hasta el instante se juega el buen fútbol atención con aquello la pelota la va sacando por acá el equipo de quién saca la pelota la silla la silla la silla por acá Kilodran Kilodran va con la pelota ahora sector del medio estamos llegando al minuto casi 20 la mitad de la mitad para que termine el partido para que termine el partido silba ahí lo quedo un ratito ahí lo quedo un ratito lo fought el pecado es bomba ahora sí este hombre fue el hombre del pase para el bola espectacular espectacular el número sánchez número 14 sánchez rellido sánchez Sánchez Espectacular Como jugó Pelota arriba que viene Atención con Mendoza Le saca la pelota La pulga atómica Igual Atención Kilodran Se mueve Kilodran Pato Arriba La tiene siempre la pelota En su poder Claudio Marca, aquí lo gana cualquiera ahora Cambió totalmente el partido Vergara Sí, cambia totalmente la accional del partido Porque el partido Es otro después del 1-1 El partido es otro después del empate 1-1 Bueno, después del primer gol del partido Ya fue otro, ya cambió Y los arqueros que no habían tenido Ningún error Ahora fueron abatidos Un gol para cada lado Y bueno, vamos con el relato del partido Aquí el que hace el segundo gol Creo que gana el partido Porque quedan ya Ahora ya Los últimos 20 minutos Para que termine El encuentro Ahora el 15 sería la otra cita deportiva Que estamos Estamos en la quemada ya Se puede decir Los partidos Difícilmente Todos comienzan a hablar Pero fija Siempre hay uno Al principio son como 7 minutos Hasta 10 minutos Y ahí se van trazando Pero ya lo mínimo Porque los equipos ya están en la cancha No es como el primer partido Que cuesta que la gente Ligue por ABC Ya la locomoción El domingo Es más lenta Es más muerta No todos tienen auto No todos tenemos auto Atención con esto Atención La pelota no está en la cancha Se va a perder Bueno, ¿qué es lo que más seguro? Andar a pie La pelota no está en la cancha Ah, porque hay un resentido Allá del punto penal No me había percatado Está ganando Brasil El resentido del equipo de Celtic Celtic 1 El cuadro De Jardín de Reden 1 ¿Cómo firmamos? Teníamos la duda Y la liga Acá Oye Un balón Y son tres turnos Y son ¿Cuántas canchas? Trece Multiplique por tres Impresionante Ha llegado hasta la tabla En balones Y los jugadores Los jugadores Traen un balón cada uno Es decir Si se juega Con tres balones En cada cancha Caño 22 minutos de partido 22 minutos de partido Saca la pelota El equipo verde La pelota La pelota La cancha se pierde Ya en cualquier momento Van a aparecer Los equipos Para este Segundo tiempo partido Atención Solari El chico Solari El pibe El pibe No La pelota la tiene por acá Nuevamente González Pero no obstante Aparece un hombre Para sacar la pelota Quilodran Mendoza 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 Sánchez Pasado la pelota Y El arquero muy bien ahí Quiero ver quién El ejecutante Para no decir nombres Que no son El leo Silva Yo pensé que había salido El leo No El leo está ahí Primera oportunidad Que tiene Para pegarle al mar Con el leo Silva Fuera Alegando ¿Por qué? Si no pasa nada Dije que lo ha visto Hagan su trabajo Señoras y señores Se aseguran Si el aviso se equivoca Ellos están gritando ya 24 minutos de partido Casi 25 Ha pasado volando Este segundo tiempo Atención con esta Allá va el hombre peligroso Sánchez La pelota pasada Punto penal Y el arquero O retiga pues El hombre En tirar Está en 1-1 Todavía Qué buena Chico Solari Borio Ortega Quería llegar a esa pelota El portero La pelota viene por el medio Atención Allá Alcanzo a rescatar ¿Quién es? Silva El leo El Chico Solari Le pega el marco Y la bola que se va afuera Está en 1-1 Todavía Está en 1-1 Todavía No hay espectadores Estamos a 15 minutos Para que se dé Termina este partido 25 minutos Del mismo La pelota La va sacando ¿Quién es? Silva Cuidado Se viene por acá Cuidado Solo el 10 Vergara Por el frente No hay nadie Que pueda cruzarse Para sacar El tiro libre Kiro Drán Estamos en tierra De la derecha Oso Yogi Es el número 13 Que volvió ¿Cómo se llama? Este es el verde Por favor Felipe Garrido Ah, a Felipe Garrido Felipe Garrido Yo no lo había nombrado Nunca Porque Bueno Yo toco esto Contra la anécdota Cuidado El arquero Muy bien ahí Tomando esa pelota Garrido el 13 Yo lo dije Que era Garrido Pero no tenía Mucha confianza Pero no sé Qué pasó ahí Lo había notado Como 18 Por eso Nunca Contraba el 13 Y Garrido Tuvo siempre El número 13 No el 18 Yo lo noté Como el 18 Y decía ¿Dónde está el 18? Nunca lo vi Al número 18 Y no existe el 18 En el equipo Por eso Nunca lo nombré Por eso Por eso Me quedaba callado Y me daba mucha pena No poder nombrarlo Cuidado Mendoza Se va El Chico Solari Todo Oxide Todos los pelotazos Oxide Lamentablemente Sí Ha resistido Harto El cargador Ahora viene Con la pelota Nuevamente ¿Quién? Cuidado Esa pelota La está en la cancha Se pierde 28 minutos De partido Se van a completar El lateral Que ya vino ¿Qué tal? ¿Qué tal? El lateral Ya vino Cuidado Solo el 10 Cayó El árbitro cobró El árbitro cobró Tiro libre Tengo extendido Cayó el número 10 Pelorosamente Cayó Vergara Y si no es Y por un milagro Que no cae Dentro del área Y ahí sí que habría sido penal Complicado ¿No? Señor Zun Venga para acá Tiro libre Peligroso A favor de la gente De Celtic Señoras y señores Está colocado Frente la pelota El número 8 Guajardo ¿No? Mauricio Mauricio Este fue el hombre El gol ¿No? Este fue el hombre El gol ¿No es cierto? El número 8 Mauricio Se llama ¿No? Mauricio Va al tiro libre Gran pase No hay que olvidarse De Sánchez Mauricio Se va colocando Frente la pelota Atención Amables espectadores Ahora Definitivamente Le dio el turno A Silva Cuidado Que no Mauricio Siempre Es el número 9 Definitivamente Queda la pelota Bueno La colocó Golazo No No pensaba Que era gol No Si había sido gol Había salido corriendo Como loco Yo pensé Así que la pelota Bajaba adentro ¿Cierto? Y ahí me quedé callado Cuando los jugadores Que están más cerca No gritaron nada No Un gol así Uno sale loco Gritando gol Y por eso Me extrañó Y me quedé callado El tiro La pelota La lleva para acá Los señores Bubu Me refiero a Garrido Pareciera que este Va a ser el resultado final No creo Leo La saca un defensor Por acá llega Mendoza Sigue Mendoza Sigue Mendoza El pase va para Cuidado Buen tiro ahí Del número 8 De Sánchez Sánchez le pegaba El marco Y la pelota Que no está en la cancha En este momento La va sacando El portero Por acá se viene Siempre con la de fuera ¿Quién es? Silva Pato Atención con esta Sánchez Está, 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 está Increíble Era el gol del chufo Era el gol del chufo Vamos al espectador Se viene nuevamente El equipo de Jardín Del Edén Chico Solari No, lo que pasa Es que Chico Solari Le falta Tiene buena técnica Pero no levanta la vista Mira el pasto La pelota Mira el pasto La pelota Mira el pasto La pelota Y cuando hace el centro Ya sabe que tiene que hacerlo Pero no calcula Porque los jugadores Los tiene encima A no levantar la vista Si superase Esa falencia Sería un muestro de jugador Un muestro de jugador Porque es muy ágil Muy bueno Le falta hacer puro detalle Mirar hacia el frente Levantar la barbilla Chico Semaldones Me acuerdo En la unión española La pelota ahora viene Por el pasto Derecho Atención El Leo Para Chico Solari La pelota la va sacando Por acá González Ahora que la va rescatando Cuidado con este ataque Puede traer consecuencias Solo por acá Alex Muy bien La recupera el equipo Jardín Del Edén En tres cuantas canchas Atención con esto Esta es la Liga De las Naciones Versión 20-24 Mendoza Se le escapó la pelota Mendoza Se notó al tiro Que No se te puede escapar Mucho la pelota Bueno Estos chicos No conocieron a Mane Ponce Mane Ponce Venía de Boca A jugar a Colo Colo El 77-76 No sé si un chico fue De haber sido 77 Y un jugador que se pegaba la pelota Al botín Y sabía que tenía que pegársela Y hacía una gambeta A Mane Como Garrincha Para que se imaginen Lo comparaban con Garrincha Era muy bueno Puntero En punta Número 7 Pellegrini y Vigorra Quedaban Con dolor de De Guata Cuando tenían que marcarlo El Vigorra no daba La hora que no jugase Se lesionara Flaco Vigorra La pelota Gine por acá Mendoza Qué buenos pases De Mendoza Niño Solari Muy bien Lucho Para sacar esa pelota Muy bien Lucho Sepúlveda Impecable Lucho En defensa Las adivinó todas Aquí la pelota No está en la cancha Están Uno a uno Uno a uno Todavía Y quedan Menos de cinco minutos ¿O no? Cuatro Cuatro Claro Y Se pasan rápido El partido Con un locutor Al lado Solo debe ser Súper aburrido Están En un turno Donde no hay Ninguna cosa más Que ver el fútbol Aquí la pelota No está en el terreno Se va a perder Ahí sale Que de costado Tottenham Arriba Saca la pelota Gerardo Gerardo En el último minuto Se puede ganar Este partido No digo quién Porque cualquiera Lo puede hacer Se calmaron Y se dedicaron A jugar la pelota Del minuto 10 o 12 O No puede la expulsión Antes De la expulsión Garrido No puede Garrido Continuar Imposible Que pueda continuar Garrido 8.30 A cuatro minutos Y algo menos Ya Se va a ganar La tarjeta roja En cualquier momento Volvió a reclamar El chico El número 11 Se me refiero A Bori Bori Si se gana roja Va a ser porque ya Se cansó Respirí con él Atención con esta Ahora Escobar Cuidado Está el chupo Ay Qué suerte Que se cayó Ese hombre Le pasó Como le pasó Al equipo De Cerro Porteño Cuidado Pero esto fue En ataque No fue en defensa Qué suerte Que se cayó El delantero Si no Era el segundo Qué suerte Para Para Jardín A eso me refiero Acá al lado Ya terminó Porque empezó El partido antes Empezó como Cinco minutos antes Y acá estamos En las finales De este partido Marco entrega la pelota Ya está en juego No se puede Ya hacer Mejor play La mueve Todo el equipo Azul La pelota Ahora viene Por el sector derecho Estamos creyendo Que puede ser Una de las últimas Jugadas de este partido Mendoza Peca Pica solo Mendoza va con la pelota Ahí aparece en el lente La cámara Se abrió demasiado Mendoza Mendoza la va a rescatar Tiene que el único Hacer hombre Sacar un centro decente No, no pudo No, Mendoza está Reventado Mendoza Mendoza está reventado Bu, bu Che buena Para el número 10 Vergara El hábito cobró la falta Se tira más encima Dicen Dicen Otro No, el Nexus Se empató Atención al tiro libre Ahí van acomodando La pelota Cuidado Y aquí Es la última En el partido Ya no hay más que esta Tiempo reglamentario Como siempre Andrés Silva Ahí va Ahí va Andrés Silva Sacamos un poco el zoom Para que se vea la jugada entera Y ahí se viene Andrés Silva El suerte molesta mucho Atención El adquiero muy bien Y con eso el partido terminó Ya profesor No se complique más la vida Ya con esto estamos listos Ya si Estamos pasaditos los 40 minutos de partido Para sacar la pelota El central El último hombre Arriba el pelotazo Se viene El Chico Solari Que yo lo utilicé así Bori Ortega Haciendo Amagando Encarando Lo mejor que sabe hacer Bori Qué buena Leo Ay el pase Pero eso falta El partido terminó El partido se acabó Empataron Uno a uno No hay que pelear más Hay que jugar Y lo pasan bonito igual Vamos a la cancha Un partido entretenido Gustavo Más en el segundo tiempo Que el primero Tuvo muy poca continuidad De repente en el encuentro Tuviste bastante Con ganas Con deseos Pero tengo que dejar Como las figuras Las arquero de ustedes Porque fue el hombre fundamental Para que hoy día No perdieran Ya que él sostuvo un penal Y lo controló ¿No es cierto? Y por eso No han perdido hoy día Pero igual Se le agradece El rendimiento ¿Cómo llegan a este empate Y cómo lo sienten? Bueno Con un sabor amargo No más Ya que Pudimos que Para haber ganado este partido Nos generamos Haltas ocasiones Nos vamos un poco No contentos Porque Porque fácilmente Podíamos haber ganado Por una diferencia De dos o tres goles arriba Pero Bueno las cosas son así No más Ellos también jugaban Las oportunidades Las teníamos nosotros Nos las aprovechamos Y pasaron muchas cosas Dentro del partido Influye harto El tema del arbitraje Muchas veces No me gusta meterme Con los árbitros Pero muchas veces Son ellos los que Generan Una desconfianza Dentro de los jugadores Y provocan también Discusiones Y terminan los partidos Muchas veces Malos Peleando Gracias a Dios Nos perdimos Que es lo importante Y seguir mejorando Uno más Para el otro Fin de semana Y mejorar Un saludo A su gente Un saludo Para que lo quiera Escuchar al capitán Un saludo A todos Mis compañeros De equipo Yo creo que Hemos ido avanzando De a poco Nos falta todavía Como equipo Reforzamos Reforzamos un poquito más Pero siempre estamos Dando la pelea La lucha Aunque de repente Discutamos dentro del partido Pero son cosas que pasan Y después de la cancha Seguimos siendo Después del partido Seguimos siendo Todos compañeros Lindo mensaje Y vamos para adelante Que esto no para No termina acá Todavía Campeonato Mucho todavía Tenimos equipo A competir Hay que ir mejorando Algunos aspectos No más Y lo vamos a sacar adelante Muchas gracias Gracias